¿Cómo va, Henry? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, José María. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien, todo bien. Bueno, en esta semana, donde se ha hablado mucho del agua, ¿no? A partir de una presentación judicial que se hizo, cuando se conocía que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se intenta subir el 180% el agua, y se hizo una presentación judicial, la hizo Negrelli, el juez Arias tomó determinación, pero igualmente están recibiendo a la gente las facturas con el agua y el nuevo aumento. Sí, yo creo que una de las últimas veces que conversamos charlamos de la importancia del recurso de amparo que había presentado el diputado Negrelli junto a la defensora ciudadana de La Plata y algunos particulares, que el juez Arias falló planteando la suspensión del aumento solo para la ciudad de La Plata. Lo importante es que en esos días se congregó un grupo de asociaciones de consumidores, junto con, por ejemplo, la Cámara de Comercio de 9 de julio, digamos, porque son partidos de la provincia de Buenos Aires que tienen graves problemas con el tema del agua y con la provisión de agua por parte de APSA. Bueno, y se conformó uno que se llama la multisectorial contra el aumento, contra el tarifazo de APSA. Esto presentó una ampliación, un recurso de amparo colectivo para ampliar la suspensión de la tarifa del agua, del aumento del agua que había dado el juez Arias solo para La Plata para toda la provincia. Ayer el juez Arias falló en este sentido, amplió a toda la provincia, con lo cual lo que suponemos es que los vecinos han estado recibiendo, los usuarios han estado recibiendo la factura, pero mientras la medida cautelar dictada por el juez Arias esté vigente, no se puede cobrar este aumento. Entramos en ese lugar difícil porque, digo, yo no quisiera decirle a un usuario no pague el aumento y que después la empresa que está medio acostumbrada a hacer lo que quiere le genere algún problema, pero me parece que en estos días, porque todavía faltan varios días para el vencimiento de la factura, en estos días vamos a tener novedades respecto a si tenemos que pagar con el aumento, solo vamos a poder pagar con la factura pasada, por ejemplo, para pagar lo mismo que pagamos el mes pasado, sin el aumento. Yo creo que, José María, que es muy importante el fallo del juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, porque no solo marca algunos errores que ha cometido la administración provincial, donde, digo, hay algunas barbaridades jurídicas, donde una ley que fue la que privatizó obras sanitarias en el 96, que es la 11.820, marca todo el marco regulatorio para el tema de agua, para el servicio de agua y creo acá en la provincia, fue derogada por un decreto, en definitiva, porque se dicta un decreto en el 2005, ya con AUSA en marcha, y deroga, pero casi de pasada, digamos, y se deroga a hacer toda norma que se oponga a este decreto, pero bueno, digamos, todos sabemos que en la estructura jurídica de un país, primero está la Constitución, después las leyes y después los decretos o las resoluciones. Entonces, digamos, acá se olvidaron un paso, olvidaron que hay una ley que habla de las audiencias públicas. Entonces, no solo el juez Aria marcó eso, sino que además marcó la importancia de la participación de los usuarios en la discusión, la importancia del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la información a los usuarios que no se le ha dado. Entonces, bueno, todo esto me parece que, más allá de cómo siga o cómo termine, porque te imaginas que la empresa va a apelar, el gobierno provincial está muy interesado en que esta empresa pueda recaudar este año 400 millones para, pero no estamos hablando para agregar un metro de caño en toda la provincia, sino que es para que se pueda sustentar, autosustentar la empresa. Entonces, digamos, creemos que es grave que se esté planteando así, porque en ningún momento se dice, bueno, vamos a aumentar, pero esto es para poder hacer la obra que necesita el 9 de julio, la obra que necesita Bahía Blanca, las obras que necesita la ciudad de La Plata, digo, que tiene caños que explotan, que son de la época de la fundación, más o menos, y que explotan por todos lados, con la pérdida de presión de agua, con la pérdida de un líquido vital, con pérdidas por todas las calles de la ciudad, con lugares donde todavía hay demasiados barrios, demasiados habitantes de la provincia que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso... Bueno, digo, lamentablemente nada de eso se habla, se habla de sustentar el funcionamiento operativo de la empresa, esto es pagar sueldos y algunas cosas más. Entonces, creemos que lamentablemente, además se hace, como ya lo hemos dicho, de una manera desmedida, de una manera de un día para el otro se mete un aumento del 180%, lo leíamos en algún medio local, donde se mostraban boletas, digo, de gente que pagaba 67 iba a pagar 200 y pico, digo, es un golpe al bolsillo muy importante en una provincia donde los empleados que mejor lo aumentaron, lo aumentaron el 21%, 22%, ¿no? Sí. Ahora, las facturas no van a estar llegando, o algunos ya le están llegando con el aumento para pagar el mes que viene. ¿Hay que esperar? ¿Hay que pagarlas? Yo creo que las facturas están llegando exactamente porque, bueno, esto ya lo habían puesto en marcha. Peor para algunos, digo, mi caso particular, yo hace un tiempo adopté el pago por débito automático, digo, me acabo de fijar en el resumen de la tarjeta el mes que viene y me han descontado, ya me lo han descontado, con lo cual tengo que hacer todo una discusión, no solo con la empresa, sino con la tarjeta. Y para la gente que utiliza el llamado home banking y eso también, también ya le figura en la agenda de pago, le figura el pago con el aumento. Yo lo que creo, lo lógico sería de todo esto, es que, primero, la empresa ha dicho que va a apelar, pero mientras dure la apelación, mientras se zanja, digamos, la cuestión donde una cámara, donde alguien diga, bueno, no, el aumento queda firme, mientras pase eso, la resolución que tomó el juez Aria, la medida cautelar del juez Aria va a estar firme y entonces no se va a poder cobrar el aumento mientras tanto. Entonces, yo creo que salvo que esto sea muy rápido o que pase algo, un fallo adverso a lo que ha dicho el juez Aria, sea algo muy rápido, me parece que lo que va a pasar es que va a llegar el momento de pagar, se van a empezar a vencer las facturas y vamos a estar en esta discusión. Posiblemente la empresa tenga que decir, bueno, más allá de que las facturas estén emitidas con los aumentos, van a tener que cobrar con el precio del mes pasado. Yo aconsejaría esperar, no apurarse a pagar, no desesperarse por pagar y esperar unos días a ver cómo avanza el tema. La mayoría de los vencimientos son más o menos entre el 6 y el 10 de junio, o sea que todavía hay unos días para ver qué pasa. Cambiando de tema, otro de los temas para hablar en el día de hoy, Henry, tiene que ver con el tema de cupones de descuento, que tantos aparecen, ¿no? Sí. Sí, este es un tema nuevo, digamos, de hecho en muchas asociaciones de consumidores o grupos de abogados, bueno, digamos, la discusión es qué es lo que uno compra cuando compra un cupón de descuento, ¿no? Digo, uno recibe esa información que antes había que suscribirse para recibir información y ahora nos llega y nos bombardean por, digamos, yo personalmente nunca me suscribí a nadie, recibo 5 o 6 correos electrónicos diarios más un montón de páginas a las cuales uno entra en un portal de noticias, por ejemplo, uno entra, lee una noticia y se encuentra con la publicidad del cupón de descuento. El tema es qué es lo que uno compra, compra un descuento, compra un producto con descuento, ¿por qué digo que se están haciendo esta pregunta y esta es la discusión? Porque en definitiva cuando hay problema es el tema de a quién le reclamamos, porque digo, estas famosas empresas cuya, digamos, la más conocida es el Club Cupón, digamos, después está Grupón, Agrupate y ahora Ledbonus y ahora hay muchísimas. Bueno, estas son, digamos, es una empresa de las clásicas empresas que venden, se llama una plataforma de economía social en internet, una plataforma de comercio electrónico puntualmente. Entonces, ellos te publicitan, hacen un convenio con Parrilla y Gordito, que te publicita que por el día de hoy podés comer Parrilla para dos a tanta plata. Bueno, en esto hay que tener algunos recaudos, ¿no? Nosotros queremos, hemos estado analizando el tema, lo hemos compartido con otras asociaciones de consumidores, hemos recibido algunos reclamos y hemos intentado colaborar en su solución, digamos, que hay que tener varios, primero, a veces la oferta no es tal, digo, a veces nos dicen, si te compras la Parrillada para dos personas y tomás el vino tal, te va a salir 100 pesos, pero si vos a veces analizás sin el apuro que te impone la oferta, porque es por hoy, nada más que por hoy, no te lo pierdas y si no lo haces hoy, mañana fuiste, cuando uno se puede analizar a veces la oferta no existe, digamos, si uno va y compra las cosas por separado, sale lo mismo o más barato. Este es un primer tema, digo, cuando uno tiene que decir a los consumidores, bueno, abran los ojos porque a veces la oferta famosa del teléfono y la notebook no existe, cuando uno compra por separado paga lo mismo. Lo otro es algunos problemas que se usan. José María, yo quiero aclarar algo, digo, los consumidores, los usuarios tenemos que aprovechar cuando a veces aparecen este tipo de situaciones, donde nos ofrecen, bueno, andate esta noche y tomate una cerveza con dos pizzas y cuando uno ve sale muy barato, porque a veces esa cosa sí existe porque es simplemente una publicidad que hace el local, pero a veces nos pasa que compramos un turno para una sesión de spa o peor aún, acá se venden viajes, se venden estadías en hoteles, se venden cosas mucho más, digamos, más caras y mucho más importantes que simplemente, digamos, una cena en una pizzería o en una parrilla. Y lo que, bueno, lo que hemos visto, lo que hemos podido analizar es, cuando uno va a sacar el turno, como lo hizo por la, como compró el descuento, como lo compró con descuento, el hotel nunca tiene lugar y nunca es en las fechas, por ejemplo, feriados largos o semana, ¿cómo se hizo? Temporada alta, siempre hay que esperar en los momentos en que no hay gente, en los turnos de spa a veces cuesta mucho conseguir el turno, ha pasado que gente que no ha podido conseguir el, digo, cito esto porque conocemos un problema concreto, digo, que ha dado mucha vuelta, ha tenido muchas vueltas para conseguir el turno y cuando lo consiguió le dije, ah, no, la promoción ya terminó, o gente que ve una foto de un acolchado muy lindo, que muy barato, y que cuando va, digamos, lo que le ofrece está muy lejos de la foto, y que entonces cuando dice, bueno, cambio por otra cosa, le dicen, sí, puede cambiarlo, pero, digamos, el caso concreto que yo digo, habían comprado un acolchado de 250, lo habían pagado 123, entonces cuando quisieron cambiar, dijeron, bueno, quiero comprar algo de 250 y pagar 123, le dijeron, no, no, usted puede gastar solo 123, o sea que estás haciendo una compra que ni pensabas y te terminaron obligando a eso. Claro. Y además, como uno paga vía tarjeta de crédito, después cuando vas a hacer reclamos, los 0800 de la empresa no existen, los, digamos, los reclamos no hay a quién hacérselo, o a veces demora mucho tiempo en, por ejemplo, enviarte el voucher vía mail para que vos puedas ir a hacer tu descuento. Entonces, nosotros lo que decimos con esto hay que tener mucho cuidado, no dudar de que son responsables por igual y solidariamente tanto la empresa que se está beneficiando con la publicidad, porque vos pensá que durante un día son millones de personas que ven esa publicidad, como la otra empresa que lo único que hace es ofrecerte un descuento y que a veces cuesta después encontrar a dónde reclamar. Yo digo, no es casualidad que en estos días nos invadan tantos mails y hayan aparecido tantos grupos que ofrecen estos descuentos, porque, como te decía, la más importante que es el Club Cupón, en el año 2011, digamos, en el primer trimestre del año 2011, facturó 15 veces más que en todo el año 2010. Y no estamos hablando de un millón, estamos hablando de 650 millones de dólares, porque esto es algo que está en todo el mundo. Entonces, digo, hay que aprovechar a veces estas ofertas, esto es lo mismo que hemos dicho alguna vez cuando un hipermercado hace una oferta, hay que ir y aprovecharlas, pero hay que hacerlo con los ojos muy abiertos y en algunos temas, en algunos temas yo personalmente recomendaría cuidado porque después la oferta termina saliendo o muy cara o algo que compraste y que nunca lo vas a conseguir, como decía, capaz que un viaje que cuando nunca podés viajar o el hotel no existe o cosas por el estilo y después cuesta mucho reclamar, reclamar, porque el tema es ese, ¿a quién le reclamamos? Un abrazo, Henry. Un fuerte abrazo, nos vemos. Henry Stenmeyer, que semana a semana nos tira algunos datos interesantes que tienen que ver con el consumo y los derechos que cada uno de nosotros tenemos como consumidor.